¿Qué es el año en el que nació? Y el año será 2024 y siempre será así mientras usted continúe viviendo en este mundo, porque cuando usted muera, esa operación ya no la podrá hacer, dejará de cumplir años en nuestro mundo, habrá muerto. ¿Y después qué? ¿Todo se acaba allí? ¿Deja ya de vivir? ¿Que la muerte es el fin de todo o la muerte es el principio de la vida eterna? ¿Qué hay más allá de la muerte? Es el tema hoy. Acompáñenos. En efecto, queridos amigos, este es el tema de hoy, Más allá de la muerte. Pues estamos muy cercanos a la celebración de los fieles difuntos, que como cada año se celebra el 2 de noviembre. He invitado al Padre Vicente Peñalosa Eras para que me acompañe en este programa. Él es párroco en San Juan Bautista y Santa María de Guadalupe en Metepec, México. Y además, pues es un buen amigo que el Señor nos ha obsequiado. Bienvenido, Padre Vicente. Muchísimas gracias, señor Roberto, por invitarme a su programa. Siempre es un placer estar con usted. Y un saludo a todos los hermanos que nos están viendo a través de esta. Gracias, Padre Vicente. Bienvenido. ¿Qué? ¿Con la muerte se acaba todo? No, al contrario. Dice el Evangelio de San Juan, capítulo 11. Un texto que es muy bonito, muy hermoso, me gusta mucho. Dice que si el grano sembrado en la tierra no muere, queda infecundo. Pero si muere, producirá mucho fruto. Entonces ahí San Juan nos está presentando a la muerte como el principio de la vida. Para poder vivir hay que morir. Y entonces es importante que nosotros veamos la muerte no como el final. A lo mejor para los que no tienen fe, pues sí será el final. Pero para los que tenemos fe, pues es el principio de la vida eterna en la presencia de Dios. San Pablo, en la carta a los tesalonicenses, dice, no quiero que estén tristes como los que no tienen esperanza. Ah, ¿verdad? Cuando ustedes, dice, cuando venga la trompeta de Dios, cuando venga Jesús, todos seremos arrebatados a los aires y estaremos siempre con el Señor. O sea, ahí tenemos precisamente esa esperanza de estar siempre con el Señor. Entonces la muerte, pues es ese principio de estar siempre con el Señor. Entonces tenemos el grano de trigo, ¿verdad? Que somos nosotros los trigos, que somos sembrados, ¿verdad? Pero para participar de esa vida eterna, de esa vida bienaventurada, de esa vida feliz. Entonces, además también nuestra fe, que profesamos cada domingo, termina con el artículo diciendo, y creo en la vida eterna y en la vida del mundo futuro. Entonces nuestra fe, nuestra fe nos dice que la muerte no es el final, que la muerte es el principio de una vida eterna, de una vida en Dios. Entonces, es importante que nosotros veamos bien lo que profesamos, la fe de la iglesia, creo en la vida eterna. Entonces, si decimos que la muerte es el final, pues será el final a lo mejor de este cuerpo material, de este cuerpo humano, porque ya no funciona, porque se acaba, porque ya no tiene vida, en verdad ya no respira, ya no escucha, ya no, ya nada, ya nada. Deja de funcionar. Difunto. Difunto, por eso se le llama difunto. No funciona, difunto. Exacto, en que ya no funciona, ¿verdad? Entonces, sin embargo, bueno, pero está el alma, ¿qué dice el libro de la sabiduría? Las almas de los justos están en las manos de Dios. Y por eso nosotros, pues oramos por nuestros difuntos, porque queremos precisamente que estén en las manos de Dios. Y todo esto, ¿por Cristo? Todo esto por Cristo. O sea, antes de la muerte y resurrección de Cristo, cuando una persona moría, ¿qué ocurría? Por su alma. Por los méritos de Cristo, por los méritos anticipadamente, ellos ya estaban en Dios y estaban con Dios. Sí, no, no podemos decir que ellos ya estaban por allá guardados y ya no, 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 no. Bueno, acuérdense que los méritos de Cristo son para los de antes, para los del momento y para los que vienen. Entonces, por los méritos de Cristo, Abraham ya estaba con Dios y gozaba de Dios. Y Moisés y Aarón y toda esa gente buena, ¿verdad? Estaba ya en Dios, ¿por qué? Porque... San José. San José, exactamente, y la Virgen María y todos, por los méritos de Cristo. No podemos nosotros tener otros méritos más que de los de Jesús. Realmente dice San Pedro, ¿verdad? En el libro de los hechos de los apóstoles, no hay otro nombre en el cual haya salvación. Entonces, por eso, aquellos hermanos nuestros, de manera anticipada, ¿verdad? Por los méritos de Cristo, empezaron a gozar de la vida eterna. Acuérdense de la parábola de Lázaro y el rico. ¿Verdad? Lázaro fue llevado y ya estaba en el seno de Abraham. O sea, Abraham ya está en el cielo, ya está gozando de Dios, ya está en la vida eterna. ¿Y cómo llegó Abraham al cielo? Ah, porque Dios le aplicó los méritos de su Hijo, Jesucristo. Nuestro Señor, cuando caminaba por nuestro mundo, me parece que nos dio tres muestras de su poder sobre la muerte al revivir a un muerto en tres ocasiones. El más famoso es Lázaro, pero también el hijo de una viuda, y también la hija de un jefe de sinagoga, de nombre Jairo. ¿Cuál es el propósito de estos milagros, Padre Vicente? Pero antes vamos a ver el texto del Evangelio, cómo nos narra la revivificación de la hija de Jairo. Así lo dice San Marcos. Jesús pasó de nuevo en la barca a la otra orilla y se aglomeró junto a él mucha gente. Él estaba a la orilla del mar. Llega uno de los jefes de la sinagoga, llamado Jairo, y al verle cae a sus pies, y le suplica con insistencia diciendo, Mi hija está a punto de morir. Ven y pon tus manos sobre ella para que se salve y viva. Y se fue con él. Le seguía un gran gentío que le oprimía. Mientras estaba hablando, llegan de la casa del jefe de la sinagoga unos diciendo, Tu hija ha muerto. ¿A qué molestar ya al maestro? Jesús, que oyó lo que habían dicho, dice al jefe de la sinagoga, No temas, solamente ten fe. Y no permitió que nadie le acompañara, a no ser Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Llegan a la casa del jefe de la sinagoga y observa el alboroto. Unos que lloraban y otros que daban grandes alaridos. Entra y les dice, Porque alborotan y lloran. La niña no ha muerto. Está dormida. Y se burlaban de él. Pero él, después de echar fuera a todos, toma consigo al padre de la niña, a la madre y a los suyos, y entra donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña, le dice, Talitá cum. ¿Qué quiere decir? Muchacha, a ti te digo, levántate. La muchacha se levantó al instante y se puso a andar, pues tenía doce años. Quedaron fuera de sí, llenos de estupor. Y les insistió mucho en que nadie lo supiera, y les dijo que le dieran a ella de comer. Dice el Evangelio que al salir de casa, dijo, denle de comer a la niña, ¿no? Sí, para manifestar que estaba viva. Ajá, los muertos no comen. No comen, exactamente. Aquí en nuestra región, verdad, no sé en otras partes, pero le ponen comida a los difuntos. Por ejemplo, se muere una persona, y cuando luego a veces va uno a acompañarlos, a saludarlos, porque son amigos cercanos, porque fueron colaboradores de la iglesia, porque fueron bien hechos, por lo que sea. A veces llegamos a ir a visitar a la familia. Y sobre el ataúd siempre encontramos un plato de comida. Y pues sí, con esa imaginación de que ellos comen, pero como decíamos hace un rato, ya no comen. Cuando Jesús dice, denle de comer, porque precisamente Él quiere que manifestar que esa niña está viva, que esa niña no está muerta, que nuevamente ya está funcionando, ¿verdad? Sin embargo, hay que ver cada uno de los textos, cuál es el propósito de Jesús. En este caso, siento que el propósito de Jesús es la fe, la fe de un padre. Llegan y le dicen, no, papá, ya no lo molestes, ya se murió. Y Jesús le dice, basta que tengas fe, tú ten fe, solo ten fe. Solo ten fe. Y entonces, eso es lo que Jesús quiere. Que a lo mejor nosotros llegamos a los momentos extremos en la vida, no perdamos la fe. Siempre hay que tener nuestra fe en Dios, aún en la muerte. Ahí Jesús está presente, ahí está Dios. Ten fe, le dice al papá. Y llegamos a la casa, y vemos como, ¿verdad? Jesús saca a la gente, pues ya están los flautistas, ya está, de verdad, está el tumulto, la gente llora, todo, todo el drama, ¿no? Y Jesús saca a la gente y dice, la niña está dormida, y se burlan de él, se burlan de Jesús. Y entonces, él no les hace caso, él va a tomar a la niña, él dice aquellas hermosas palabras, talitacum, oye mi niña, levántate. ¿Araméu? Araméu. En Araméu, talitacum. ¿Qué era lo fácil, padre Vicente, decir, la niña está muerta? ¿Qué era lo difícil, decir, la niña duerme? La niña duerme. ¿Qué era lo fácil, terminar el funeral y sepultarla? ¿Qué era lo difícil, tomarla de la mano y decirle, talitacum? Exacto. Entonces, ahí es la fe, la que está jugando, un papel muy importante. O sea, lo fácil, vamos a enterrarla. Pero lo difícil es seguir confiando en Jesús. Miren, qué difícil, ¿no? La situación de ese padre, porque la peor noticia que un padre puede recibir es ese, tu hija ha muerto, o tu hijo ha muerto. Y luego, si ya no tiene nada solución con la muerte, ¿cómo es que Jesús le dice, no temas, ten fe? ¿Cómo que no tema? Si mi hija ya murió, ¿a qué otra cosa puedo temer? Sin embargo, ¿tiene fe? Jesús tiene. O ya no tenía que agarrarse más que a Jesús. Exacto. Y se agarra a él. Y se agarra de Jesús, y Jesús le concede la resurrección de su hija, resucita a la hija. Y por eso, por la fe. Entonces, por eso siento que este milagro tiene como objetivo enseñarnos que siempre, en cualquier circunstancia de la vida, tenemos que tener fe en Jesús. Me divierto imaginándome la escena, que el Señor llega y están con los alaridos, y como usted dice, ya todos, pues ya en el ritual funerario, ¿no? Y se burlan de él. Sí. Cuando dice, la niña duerme, se burlan de él. Y me divierte mucho imaginarme al Señor saliendo de la casa, pasando frente a los que se burlaron de él, y diciéndoles, denle de comer, porque se me hace que morirse de hambre. que dice que si le traen unas tortas de tamal, la muerta. Exacto. Exacto. O sea, él es dueño de la vida. El Señor es dueño de la vida. Siempre y siempre lo ha manifestado, ¿no? Hay signos de Jesús que, manifestando precisamente, él está sobre la muerte, ¿verdad? En este milagro, ¿no? Ojalá que nosotros comprendamos que la muerte no puede, no puede con él. La muerte está vencida por Jesús. Y ahí está este signo, ¿no? De que ya no hay nada que hacer. Tú ten fe, porque yo estoy sobre la muerte. Y la muerte está sometida a mí, y él somete a la muerte. Fíjese, qué tontería, esa falsa devoción, de la que es que santa muerte, qué tontería. Porque usted lo dijo, Cristo está por encima de la muerte. Ajá. Lo estamos viendo. Exacto. Nada más un ejemplo, por ejemplo. Cuando nosotros vemos una persona que gana, ¿quién se va con el perdedor? Casi nadie. Hasta le hacen así, ¿no? ¿Verdad? Así le hacen con la... ¿Cuántas cosas? Loser. ¿Y cuántas cosas? Nadie se va con él. Nadie se va con él. Y solamente, pues a lo mejor, algún familiar, alguien que posiblemente lo quiere, ¿no? Pero, ¿quién se va? ¿Con quién nos vamos? Con el vencedor. Claro. Ahí vamos al ángel de la independencia, porque ganó México. Sí. ¿Verdad? Sí. ¿Y quién va cuando pierde? Qué tontería. Irse con el perdedor, con la... Con la muerte. Con la santa muerte. Exacto. Cuando está el vencedor, que es Cristo. Que es Cristo. Hacemos una pausa. Adelante, con todo gusto. Tenemos todavía mucho que decirle y a ver qué nos dice el padre Vicente en torno al milagro de la revivificación del hijo de la viuda de Naím y el más conocido, que es Lázaro o San Lázaro, ¿no? Que fueron a buscar al Señor sus hermanas angustiadísimas, ¿no? Mi hermano está muy enfermo, tu amigo, y túmbale que se muere. Pero no pasó nada. Bueno, volvemos, queridos amigos, volvemos con todo esto y con más. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. VOLVINGE de la campana, NOMBINGE. VOLVINGE. VOLVINGE. Protecto Glass. Blindajes, seguridad y protección desde 1993. Protección contra robos y asaltos, secuestros y delincuencia organizada. Utilizamos cristales AGP, acero balístico y fibras Tuaron y Kevlar para cubrir los siete niveles de blindaje en protección contra armas cortas, largas y metralletas. Informes en www.blindajes.com.mx y al 5555-74-3433. Protecto Glass. Nuestro negocio es salvar vidas. Gracias por ver el video.